bueno aquí estamos con el panasonic rx dt 680 de la serie platinum uno de los mejores al menos eso es lo que se comenta en todos los foros que de toda la serie está entre los demás potencia con un con lo bajo reforzado que tiene el super bass system y bueno los parlantes responden muy bien casi hasta el volumen máximo y bueno acá el espacio porque está lavado lo he desarmado no hay muchos vídeos así que creo que para pegarle un vistazo va a venir bien le voy enfocando un poco las partes ahora miramos un poquito más de cerca pero bueno acá tenemos lo primero que le muestro de la tapa las dos puertas las tuve que sacar para poder lavarla limpiarla bien los módulos de las teclas también obviamente vamos un poquito acá en la parte de atrás y lo vemos apoya acá un poquito bueno están los distintos módulos no cierto de las teclas son de plástico no hay nada ya son mini componente de los 90 pero bien armado el plástico es bastante grueso es firme lo voy a agarrar un poquito mejor perdón bueno y acá tenemos a cada puertita el sistema de teclas si bien lo he lavado no es no le he pasado tanto ahí se puede ver un poquito la tierra que queda luego del resto del lavado pero está limpio en general no es cierto queda como pegado pues no es difícil meter un cepillito y eso no le doy tanta importancia del lado interno bueno ahí pueden ver el resorte que el que abre la puertita que tiene ahora yo la estoy empujando un poco para para que cierre y cuando hay que sacarlo para poder sacar la puertita hay que tener cuidado porque la patita de cada una de las puertitas como siempre es peligroso que se quiebre así que se hace con bastante cuidado y lo más rápido posible también no me ha pasado nada pero bueno según como uno la tuerce podría pasar así que hasta acá vemos el módulo y ahora estoy dejando esto vamos a ver el módulo de la caja principal fíjense que acá podemos sacar el el módulo del cd se saca como plástico fíjense se engancha con cuatro tornillos y abajo al aparatito después el lector de cd promedio de dicho que ya lo vemos este no lo pude lavar porque no pude desarmarle la puertita si bien tiene para comparar el las dos patas que lo unen o cierto no me dio espacio para sacarlo en que me quede tranquilo así que he tenido que limpiarlo prácticamente con un cepillito y sacándole un poco la mugre que junta y en el engranaje en la que la que permite abrir y ahí va girando ahí lo abro ahí lo solté bueno así que no me ha animado es el tema y acá tenemos la caja que le he sacado la manija obviamente ahora está ya le he puesto de nuevo pero aquí tenemos la caja ahí está la manija que simplemente va a presión con unos plásticos se lo abre un poquito los plásticos y se se saca la manija tiene todo los plásticos hasta el fondo para poder meter los tornillos realmente el destornillador de punta phillips tiene que ser bastante 20 centímetros más o menos un poquito más incluso de largo para poder sacar bueno y ahora para poder desmontar obviamente bueno acá arriba donde va el módulo del del cd no cierto bueno acá vemos un poquito entonces a los módulos ya que estábamos con el cd que acá está la caja del cd voy a a posicionarme en el módulo de cd directamente fíjense es bastante reducido 10 centímetros por 10 para que tengan idea más o menos bueno ahí está el lector fíjense ahí la plaquetita va enganchada con los tornillitos yo la saqué un poquito para limpiarla pero bueno están los cableríos que unen así que tiene fichita y todo pero no la he sacado pues es apenas un poco la mugre y mire el pernito donde se mueve el y corre el carrete del lector estaba bastante limpio también si uno de ahí abajo lo puede ver y se limpia también si uno quiere así que lo único que limpio un poquito el lente el ojito le pasé un poquito un trapito con alcohol etílico así que bueno un módulo chiquito pero bien no cierto vamos a la placa que controla este el panel frontal donde tenemos uy perdón que tapaba el coso agarre mal el celular ahí está este es el panel frontal donde uno tiene el ecualizador y el módulo de volumen que fíjense como es con activado a través del control remoto tiene un motorcito y permite mover el volumen en forma automática en cierta y atrás y lo vemos tiene un doble una doble plaqueta enganchada todo y y ahí está el motorcito para poder realizar el movimiento volumen y después acá abajo tenemos también el módulo de que va enganchado y arriba del para apretar las teclas de la casetera del deck que lo que me pasa no estoy mostrando el deck porque no tiene accionar digamos la casetera está todo bien pero no se mueve no 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 responde en nada toca la tecla y no pasa nada así que voy a ver si puedo detectar dónde está el problema bueno acá tenemos la placa principal que también la que va horizontal y está el el módulo visor bastante si se nota ya el avance de los 90 un poco en la distribución y cómo están todos los componentes soldado en línea bueno lo veo ya bien moderno casi como podríamos decir de ahora estoy dejando para el último este todavía no lo limpie el módulo de potencia principalmente fíjense los componentes tenemos ahí como esto es vía amplificado ahí ese es un vea 39 20 para el que quiere buscar información vea 39 20 y acá el costadito tenemos el otro que debe ser para no sé cuál es para lo agudo y cuál para la para los bajos medio y agudo de ser a n 71 no me acuerdo había leído 71 34 creo que es a n 7 71 34 nr creo que dice bueno realmente ahora no lo voy a poder ver y menos enfocando con él el celular y el led del que iluminan bueno vos me parezco no sé qué decir pero bueno hay que buscar información para ver la potencia que son 7,5 watts creo que de manual dice por canal más 7,5 por los bajos y después unos 3 4 3 3 y medio creo que es por para los agudos y los medios bueno acá tenemos el módulo de radio también bastante denso digamos podríamos decir completo así a simple vista ya viene todo hasta como le digo todo en línea bien moderno y fíjense del lado atrás también como se ve como imprime el parecería soldado ya todo con máquinas más avanzadas no entiendo el tipo de soldadura pues no no conozco si a pistón a aire no sé cómo ese tema bueno acá le mostramos la fuente que es interesante por el peso creo que el trafo con un poquito de esto pesa cerca de un kilo y no sé si no me quedo corto incluso pero bueno ahí estamos el regulador fíjense más o menos el tamaño vamos para abajo ya que lo tengo agarrado así pues me cuesta con una mano tengo miedo que que me pueda caer bueno ahí lo miramos de este lado viene todo con la chapa que le hacen cobertor para la jaula de Faraday supongo que es estoy tratando de manotearlo perdón difícil de bueno y este lado de atrás sería y se amarra con esta chapa con los agujeros con las dos con lo que pueden ahí verlos esa chapa con el agujero que tiene bueno los diodos son como de 4 amperios tal como dice fíjense el el fusible 4 amperios así que bueno bastante y por el tamaño da más o menos para eso comparando con los radiogravadores que que son de 2, 2,5 3 amperios máximo así que está bastante grande la he preparado para el consumo que son 60 y pico watts bueno con esto ya creo que un resumen más o menos como para tener idea un equipo que no hay mucha info y porque no digamos es bastante el ensamblado es bueno viene con los conectores acá como fíjense a presión ahí fíjense esto vieron ahí estos son conectores a presión que uno pone la placa esta acá que la que yo le digo que maneja el volumen y la cosa fíjense que ahí tiene los canalcito para meter el la ficha esa así que va a presión tiene dos lugares ahí ahí está el otro en eso ya en los 90 panasonic y en todo lo equipito ha puesto esta forma de conexión lo he visto en otros también bueno después veremos un poquito las caseteras y